Si usted tiene alguna vacuna pendiente o bien necesita un refuerzo y anda por San Isidro del General, recuerde que el vacunatorio diagonal al estadio se encuentra trabajando en horario normal durante esta primera semana de 2024. El vacunatorio de San Isidro ha trabajado todos los días hábiles, se mantiene en completo funcionamiento porque justamente es un punto de acceso muy práctico para las familias, para las mamás y los papás que andan, digamos, en el centro de San Isidro o que van al hospital a alguna cita, que es como un centro de mucha afluencia de personas. Entonces, por eso siempre se mantiene funcionando y siempre se mantienen de todas las vacunas que hayan disponibles en el momento. Los encargados recordaron la importancia de completar los esquemas de vacunas. Estuvimos con escasez de la vacuna etosferina para las embarazadas. Estuvimos unos meses que no habían en el país con sarampión y esas básicamente de esas ya tenemos. Entonces, ya hay porque tal vez si se acercó a alguna embarazada, algún evais o al vacunatorio central y se le aplicó el tétano, ¿verdad?, que también se necesita porque es prevención de riesgos en el embarazo y en el momento del parto o la cesárea. Se les aplicó esa, pero sí ocupamos proteger al bebé de la etosferina porque los adultos somos los que enfermamos a los bebés de etosferina y para ellos, por supuesto, puede ser hasta mortal. Entonces, si la vacuna que se les aplicó era la que se llama TD y aún está en embarazo, entonces es importante que se acerque a un evais o al vacunatorio de San Isidro para que se le pongamos la etosferina. Si ya el bebé nació, entonces ya no, porque eso es la protección para ese momento del nacimiento. Y luego la otra, las otras importantes en este caso es que revisen esos libritos de vacunas a ver cuál le faltó, si le escribieron ahí que estaba pendiente o si no entienden qué es lo que está anotado ahí, se acercan al evais o al vacunatorio para que le revisen a ver si alguna la tenía pendiente porque no había y que ya se le pueda completar ese esquema para proteger a esos niños y así su sistema inmune esté lo más fuerte posible ante la presencia de algún virus. ¿Qué pasa con la vacuna contra el papiloma? Con la vacuna del papiloma hemos tenido una importante escasez, eso es nivel país. Esta se le aplica a las niñas de 10 años, de 10 hasta 13 años y son dos dosis, una, digamos el día que se aplica la primera y seis meses después la segunda dosis. Se deben completar las dos para que la protección sea la adecuada. Como se nos agotó, entonces puede ser que alguna niña haya recibido su primera dosis pero no la segunda o que no haya iniciado el esquema. De esta seguimos pendiente, no nos han llegado todavía, no ha llegado al país, estamos esperando que nos avisen si está en proceso de compra y entonces para que estén pendientes de estar preguntando en el evais o estar pendientes de los comunicados, de los medios de comunicación para que ya hay disponible, para que entonces acudan a completar esta que es muy importante porque es para prevenir el cáncer en el cuello del útero. Y es importante desde hacerlo antes de iniciar la actividad sexual porque es prevención. En 2023 en Pérez Celedón se aplicaron 118 mil vacunas. Gracias por ver el video.